Amigas, amigos, soy Jesús Taylor, muchas gracias por acompañarme y por darle play. No me equivoqué, aunque ando vestido igual, pero esta es una recomendación extra que le he preparado para que usted pueda disfrutar en salas de cine. Creo que una de las mejores maneras de terminar un año o comenzar el otro es yendo al cine, a la sala de cine, a la tradicional sala de cine. Y esta película tiene pocos días que se estrenó, al menos aquí en nuestro país México. El título es Un vecino gruñón, un vecino gruñón. Al menos así es la adaptación que se hace al español acá en México. Sé que en otros países de habla hispana la tradujeron como el peor vecino del mundo. Pero su título original en inglés, A Man Called Otto. Déjeme decirle antes de hablarle de esta película, darle un pequeño dato sobre este remake, porque finalmente es eso, es un remake. Yo tuve oportunidad de comentarla en el 2017, hace poco más de cinco años, junio del 2017. De hecho, una persona, ahora que hace una semana o dos que la estrenaron aquí en México, me escribió y me dijo, en ese video del 2017, me dijo, pues ahora recomiendas o comentas la nueva de Tom Hanks para ver tu opinión. Y muchas gracias por haberme escrito ahí. Y bueno, este remake, perdón, la versión original es una película sueca, que como le dije, la comenté en aquel entonces. Me gustó muchísimo la versión sueca. Simplemente le quiero decir que existe una versión sueca muy, muy buena. Recuerdo haberla visto precisamente en la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México. Y ahora nos trae este remake. Y a diferencia de otros remakes, que a veces, inclusive ni los he comentado porque no me agradan, este me gustó mucho. Por supuesto tiene en el reparto como actor principal a Tom Hanks, que nos guste mucho, poco, medio. Sabemos que es un buen actor, ha tenido cosas muy buenas, ha tenido también cosas muy malas, algunas que no me han gustado. Pero creo que es un actor con mucho carisma y que a la mayoría de la gente o a mucha gente le cae bien. Esta adaptación que hacen, le ponen en el título original en inglés, le ponen un hombre llamado Otto. O sea, la original se llamaba Un hombre llamado Ove, porque era sueca, Ove. Que de hecho así es el título también del libro en el que están ambas películas inspiradas y basadas. Aquí el título original es Un hombre llamado Otto, pero le vuelvo a repetir, en México lo trajeron como Un vecino gruñón. Se trata de Otto, esta versión, que es un hombre que vive solo y es un hombre mayor, un adulto mayor, vive solo en una especie como de privada, una calle privada de casitas pequeñitas, pero ahí están todas así acomodaditas, bien bonitas. Y este hombre se queja de todo y gruñe por todo y todo le molesta. Me recordó mucho a una persona que yo veo todos los días por las mañanas en el espejo. Casi, casi me gana, pero no me ganó en lo gruñón. Otto se queja porque tiraron mal la basura, porque deja una reja, una puerta abierta, porque entran carros a su privada sin el permiso adecuado, porque alguien dejó una bicicleta en un lugar donde no va, porque hay un estacionamiento para bicicletas, se enoja con el gato que ve por ahí, se enoja por supuesto con todos los vecinos, es gruñón de a de veras. Pero tenemos que entender qué es lo que hizo así a Otto, porque con unos flashbacks nos vamos a enterar que no siempre fue así y que en algunos momentos de su vida fue, digamos, muy feliz. Claro, también es obsesivo compulsivo y eso no se le va a quitar, pero algo le pasó a Otto. Para colmo, para colmo, le llegan enfrente a vivir unos nuevos vecinos mexicanos, imagínese usted. Y algo que me encantó de esta película es que está bien adaptada, o sea, está bien puesta hacia otro contexto de un país norteamericano, de un país como es el de Estados Unidos de Norteamérica, diferente al país de Suecia, ¿verdad? Algo que me gustó mucho es que no usaron el estereotipo que normalmente usan de los mexicanos o de los latinos. Por supuesto, pues como mexicanos y como latinos, así decimos en México, pues argüenderos y mitoteros y hacemos amistad con medio mundo y queremos platicar con todo el mundo. ¿Y cómo te vas a resistir? A unos vecinos que te llevan en un topper, porque así es aquí en México, topper con mole, ¿verdad? En fin, creo que el personaje que hace Mariana Treviño y Manuel García Rulfo son muy buenos. Yo le podría decir que de los coprotagónicos, son los coprotagónicos principales, sobre todo el de Mariana Treviño, y eso me da mucho gusto también que se estén haciendo estos, se estén abriendo estos personajes para actores y actrices latinos, mexicanos en este caso, pues está bastante bien porque está muy tropicalizada, digamos, la historia. Usted va a ver, usted va a ver esta película que es muy emotiva, es una película comercial, ¿sabe? No crea que es una película de altos vuelos internacionales, de festivales, es una película comercial, es una película emotiva, seguramente a algunas personas les sacará una lagrimita o se les aflojará el moco. Es una película familiar, divertida también, y bueno, por supuesto, como este tipo de películas, pues entretiene bastante. Creo que es una buena recomendación, si usted quiere ir este fin de semana al cine, creo que es una buena opción. Le repito el título, Un vecino gruñón, el título adaptado aquí en México al español. Yo soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Muchas gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que les deseo, que tenga buen cine, buenas palomitas y un extraordinario año lleno sobre todo de salud. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Chau. Chau.